Contexto de Mercadotecnia con Jorge Reyes Casas. ¿Qué significa enero y de qué manera? ¿Cómo se le hace para que el público vaya otra vez a consumir y que entonces no sea tan difícil para los comerciantes establecidos, para los restauranteros, para toda la gente que está en el área de servicios, pues sortear esta famosísima cuesta de enero. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y con gusto saludarlos ustedes y a todos nuestros radioescuchas y también desearles un muy feliz año y que todos sus propósitos se cumplan en este dos mil dieciséis. Y sí, tiene razón. De hecho, parte de lo que voy a hablar hoy es de un estudio que se hizo por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados que habla de que cambiaron los niveles socioeconómicos y no necesariamente cambiaron para bien. Pero respondiendo así directamente a tu pregunta, creo que cuando a mí me preguntan de lo malvado que puede llegar a ser el buen fin, yo les digo, bueno, pues es la oportunidad que tienen los comerciantes para capitalizarse y aprovechar las ventas de noviembre y siempre, porque a lo mejor enero, febrero y marzo van a ser meses muy difíciles. Y aquí es donde yo siempre he dicho que no es la empresa que tiene mejor mercadotecnia la que sobrevive, sino la que sabe administrarse mejor en tiempos malos y en tiempos de abundancia. Entonces, yo la verdad, vienen épocas difíciles, aunque sí hay ciertas estrategias que a lo mejor eso lo podemos hablar en el próximo contexto de mercadotecnia. tratar de de atacar, bueno, no atacar, tratar de de conquistar aquellos clientes que se nos fueron, el tratar de de que ya te compra, que pues podríamos decir que es el más sencillo hacer, tratar de venderle otros productos, etcétera. Hay ciertas estrategias que se usan para cuando el mercado está deprimido y bueno, eso lo podremos aplicar en el febrero y si quieres para el próximo lunes podríamos hablar un poco de eso para todos nuestros radioescuchas empresarios que nos están escuchando, pues darles algunas ideas de qué pueden hacer para 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 funcionar en mercados deprimidos. Y como te decía, Marce, me encontré navegando por Internet con la encuesta nacional de gasto realizada por la Asociación Nacional de Agencias de Investigación, la cual la hace cada cinco años y trae datos muy interesantes porque ponen entredicho lo que lo que o o mucho de lo que nosotros creemos de los que nos dedicamos a a esto de la mercadotecnia y la investigación sobre los niveles socioeconómicos en nuestro país. Y bueno, para los que no lo saben, el índice de niveles socioeconómicos es la norma basada en cierto análisis estadístico que agrupa y clasifica los hogares en siete niveles. Sí, de hecho, algunos de ustedes han podido oír hablar de la B o del C más o del C típico o del D más y de acuerdo, estos niveles se agrupan de acuerdo con su capacidad para satisfacer sus necesidades o las necesidades de sus integrantes en términos de pues de vivienda, de salud, de energía, de tecnología, de prevención, de la misma educación o también y en el nivel en el que van satisfaciendo esas dimensiones, pues se va determinando su calidad de vida y lo que mide, fíjate, eso es interesante porque mucha gente cree que los niveles socioeconómicos miden el ingreso y no necesariamente se mide el ingreso, aunque sí tiene una correlación, se mide calidad de vida y a lo mejor calidad de vida es si vive en piso de tierra o si vive en piso de cemento o el nivel de estudios del jefe de familia y cosas de ese tipo. Entonces, la manera como se obtiene es a través de un cuestionario que se llama es la regla AMAI, que viene de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación 8x7 y es un algoritmo desarrollado dentro de la misma Asociación Mexicana de Agencias de Investigación. Hay un comité que se llama el Comité de Niveles Socioeconómicos y mide, como les decía, el nivel de satisfacción de las necesidades más importantes del hogar. ¿Por qué se llama 8x7? Porque son 8 indicadores que se van cruzando contra ellos mismos y entre los cruces el algoritmo te va diciendo, te va dando puntos y los puntos te van diciendo el nivel de la persona. Por ejemplo, algunos de los temas que mide es la escolaría del jefe del hogar, el número de habitaciones, número de baños completos, número de focos. Yo cuando empecé a hacer este tipo de estudios se me va mucho la atención que en el cuestionario preguntáramos número de focos, pero bueno, se mide también en la riqueza de una persona cuántos focos hay por metro cuadrado en su casa y personas que a lo mejor muy ricas, que a lo mejor en un solo candelabro tienen 16 focos, que a lo mejor es el doble de lo que una familia de nivel bajo puede llegar a tener. Número de autos, posición de regadera, posición de estufa, tipo de piso y esa es como la regla más elemental. Hay otras reglas un poquito más profundas que no son tan utilizadas, a lo mejor las utilizan más cuestiones gubernamentales o cuestiones de este tipo. Y el día de la presentación de este estudio, el presidente de la MAI expuso las actualizaciones de cifras de los niveles socioeconómicos de los hogares mexicanos. ¿Por qué? Porque al final los niveles socioeconómicos van cambiando a través del tiempo. Y la sorpresa que nos llevamos fue que el sector alto y medio, el A, B y el C, cayó cuatro puntos porcentuales entre el 2012 y el 2015. El nivel A, B, cayó poco menos de un punto porcentual y actualmente representa el 6.5 de la población. Y el nivel C, C más, que es el medio alto, pasó de 16.1 a 14.8, o sea, también perdió, o sea, desapareció un poquito C más. Y el nivel C también descendió de 18 a 16 en el mismo periodo. ¿Qué me quiere decir esto? Que todos los niveles bajaron, o sea, no se está generando riqueza de acuerdo o bienestar en las familias. Y de acuerdo a este estudio, aunque sea un punto porcentual o dos, la hipótesis de que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres es falsa. Más bien, todos nos estamos haciendo más pobres en México de acuerdo a esta encuesta de gasto. Entonces, este Heriberto López Romo, que es el director de la MAI, resaltó que de cada 100 pesos que gastábamos los mexicanos en el 2004, 17 de 100 pesos se destinaban a la compra de alimentos. Y ahora en el 2015 gastamos cerca del 22%, o sea, estamos gastando más dinero de nuestros 100 pesitos que tenemos, vamos a suponer, de presupuesto, del ingreso del hogar para estos rubros. En general, por ejemplo, el precio de la luz, electricidad, transporte y alimentación, de acuerdo a este estudio, ha incrementado de manera significativa en los últimos 10 años. El problema es que precisamente estos rubros representan más de la mitad del gasto familiar de los niveles más bajos, o sea, del nivel de IE, que es bajo y paupérrimo, ¿no? Entonces, el ahorro familiar también se redujo de un 14 a un 11 en los últimos dos años, mientras que los gastos destinados a la educación se han incrementado gradualmente. Y fíjense, esto a mí me llama mucho la atención de que los gastos en educación se han incrementado gradualmente, sobre todo en La Laguna, que somos una de las regiones con más universidades per cápita del país y que la competencia está a flor de piel y que muchas veces la competencia compite a través de descuentos, precios, bajos, becas y cuestiones de ese tipo. Entonces, me llama la atención de que también se haya incrementado el gasto en educación cuando hay más competencia. Y luego también la parte del poder adquisitivo, se refleja en menos gastos en entretenimiento, también de acuerdo a lo que gastábamos en el 2004. La categoría de alimentos fuera de casa fue el indicador con mayor declive, o sea, la gente está comiendo más en casa. Y una amplia oferta de entretenimiento en casa, que esto a lo mejor lo vemos a través de las nuevas tecnologías, a lo que voy, la gente prefiere quedarse viendo una serie de Netflix que a lo mejor irse al cine y a lo mejor ahí le baja directamente al gasto que estás realizando fuera de tu casa. Y yo creo que también los altos índices de inseguridad pública. Recuerden que todavía para el 2014, para principios, todavía estamos viviendo un importante, pues a nivel nacional, problema de inseguridad. Que no digo que ahorita no lo estemos viviendo, pero sí ahorita está un poquito más focalizado en ciertas regiones del país. Entonces, yo creo que también eso afectó, sobre todo en el 2013 y 2012, que son los gastos de esparcimiento que pasó del 4.7 al 3.1 en prácticamente 11 años, ¿no? Y el patrón de gasto entre el nivel socioeconómico y el tipo de familia también están altamente relacionados. Entonces, por ejemplo, los segmentos AVE, que es el segmento alto de la ciudad y que representa el 7% del país y el 5% de Torreón, y el CEMAS, que representa cerca del 8% de nuestra ciudad, se caracterizan por tener más miembros de familia que contribuyen o menos miembros de familia que gastan. O sea, lo que voy, y esto es algo muy chistoso que siempre me topo en los estudios, mientras más nivel socioeconómico me doy cuenta que más cantidad de mujeres se integran al campo laboral. Y mientras más humildes son, nada más trabaja una persona de la familia. Qué interesante porque debería ser completamente al revés, es donde dices que en este tipo de situaciones no hay lógica. Por ejemplo, también vemos que aquí ya, y esto es algo padre que hizo la Asociación Mexicana de Investigación, que empezó a distribuir diferentes tipos de familias. Por ejemplo, padres con hijos jóvenes, padres jóvenes sin hijos, que son los llamados DINCs, parejas del mismo sexo que nunca se habían metido en un estudio de estas dimensiones, y familias extensas con alta cantidad de adultos. En el otro extremo, o sea, vamos a ver la gente más humilde que gana máximo cuatro mil pesos por mes, y si bien les va muchas veces, o sea, estos son los más humildes. Encontramos mucha familia del tipo nido vacío, o sea, que los hijos se fueron de la casa muy jóvenes, madres solteras y hogares unipersonales, hogares donde vive una sola persona en el segmento E. En estas últimas se trata de un fenómeno de abandono, pues el promedio de edad en hogares unipersonales es de 52 años, y solo uno de cada cinco accedieron a educación postprimaria, ¿no? Además, digo postsecundaria, perdón. Además, destinan gran parte de sus ingresos a rentas debido a que pocos tienen una vivienda propia, entonces muchas veces están pagando lo poquito que ganan y se lo gastan en pagar el lugar donde viven, ¿no? Pero, ojo, hay que recordar que el nivel socioeconómico no solamente el gasto, es la calidad de vida y la satisfacción de necesidades. Entonces, la calidad de vida se refiere a la manera en la que manejamos las necesidades de las distintas familias, por ejemplo, nuestro espacio, nuestro salud, nuestro entrenamiento, nuestra energía. Entonces, no es sorpresa que la variable más predictora del nivel socioeconómico es el grado de escolaridad. ¿Y por qué? Porque el grado de escolaridad tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico. Es precisamente porque, y eso lo hablábamos ahorita con las empresas, se tiene mucho más habilidad para administrar los recursos, independientemente del ingreso. O sea, mientras más capacidad, digo, mientras más estudios tengas, tu habilidad para administrar los recursos de la casa, pues va a ser mucho mejor. Entonces, otra cosa interesante que sale de este estudio es que están desapareciendo el nivel C-. O no desapareciendo, que es el medio bajo, está comportándose como los niveles medios. Y de hecho, estos niveles medios bajos están creando mecanismos para adquirir aquello que se parezca a los C- o a los C-típicos, como es el caso, por ejemplo, de las pantallas planas o de la televisión por cable, que cada vez más C- tienen acceso a ella. Entonces, aunque los satisfactores, por ejemplo, un C-más a lo mejor lo adquiere pagando todo de trancazo, el C-menos lo hace a través de descuentos como el Buen Fin y hace largas filas para entrar, por ejemplo, a eventos abiertos al público, en la que su inversión mucho es de tiempo y no de dinero. Entonces, si nos vamos por aspectos aspiracionales más que por gastos, el C-menos va a estar incluido en los niveles medios. Y eso es algo también que es nuevo, porque antes estaban muy identificados cada uno de ellos y ahora no, ahora el nivel medio bajo está aspirando a ser un medio o medio alto en algunas cosas, ¿no? Y hasta en las escuelas trata de gastar un poquito más para entrar a ellas. Entonces, de acuerdo a los expertos de la Asociación Mexicana de Investigación, la clasificación tradicional en los estudios de investigación social y de mercado está cambiando y nos pone un reto a nosotros que nos dedicamos a esto, a la mercadotecnia, a los estudios, a generar recategorizaciones que supere la categorización tradicional de demografía o de sexo, sino ya tenemos que ver convivencia entre varias generaciones, los grupos transgénero o homosexuales y otro tipo de familias que ya lo habíamos platicado aquí en este mismo contexto de mercadotecnia cuando veíamos de qué tipo de familia le hablaba a tu marca. Entonces, es muy interesante todos los datos. Déjenme ver ahorita cómo le hago para compartirlo a nuestra página de Twitter para que ustedes lo vean los datos de esta encuesta. Y pues hay que ponerse pilas nosotros empresarios para ver estos cambios, aprovechar estos cambios de tendencias. ¿Por qué? Porque, pues como tú bien dices, si estamos hablando de enero con respecto a diciembre, que hay menos dinero, pero si estamos hablando del 2014, digo del 2004 contra el 2015, pues también hay menos dinero. Entonces hay que aprovechar para que el más listo sea el que se quede, el que tenga mayor habilidad estratégica. Pues se me hace muy interesante todo esto porque se está entonces ya considerando una nueva conformación de familias, una nueva forma de entender a la familia desde este tipo de estudios. Jorge, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos a lo que subas a tu cuenta de Twitter. Te deseamos lo mejor para este 2016 y nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Marcia, y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por el espacio. Gracias, Jorge. Hasta luego.